bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarles las cositas que encontré esta de dragon ball muy raro este paquetito dice la marca dice que está hecho en china viene con sorpresas muy raro este paquetito después encontramos una tarjeta este soldadito y bueno este muñeco que teníamos el cuerpito de Majin Buu estaba sin cabeza y sin un brazo así que le agregamos un brazo y cabeza sosteniendo la cabeza del capitán américa así que salvamos este muñequito que se va a la colección así que todas estas cositas que van a la colección no se olviden de suscribirse de dar like y compartir seguimos coleccionando se vienen cosas nuevas así que mil gracias por todo el apoyo y nos estamos viendo en un nuevo vídeo what what the fuck y 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